Dicen que la experiencia es un grado y en el caso de Mikel Erenchu, esto se pudo certificar aún más en su concierto anoche en Chiclana. Sus muchos directos, sus discos y su contacto con la gente sirvieron para que en el paseo marítimo el Donostierra se diera un baño de cariño y aplausos por parte del numeroso público que no quiso perderse este concierto. Erenchu hizo un repaso a las canciones de su último disco incluidas en su gira Corazones 2015 que arrancó en Madrid y que finalizará en Nueva York, pero también repasó el largo catálogo de composiciones que realizó junto a Diego Vasallo en su tapa en Duncandú. Un directo cercano, íntimo pero muy auténtico que es lo que más agradeció al público de todas las edades que abarrotó el lugar. Y es que el éxito cosechado el pasado jueves por Danza Invisible hizo que mucha gente se acercase este jueves para comprobar el ambiente que se iba a dar cita en el paseo marítimo. Y no defraudó, hasta dos bises fueron necesarios para aplacar las ganas de música que tenían los seguidores y seguidoras de Miquel Erenchu, pero tras triunfar en Chiclana y frente a la playa de Lavarrosa, ahora continuará por el resto del país para a continuación viajar a Estados Unidos. Los conciertos seguirán la próxima semana con Rayo Stone, que rendirá un tributo a la música de los Rollies Stones. Organizado por Ocho Chiclana, el periódico de Chiclana y la colaboración de los chiringuitos Atenas Paseo y Canaloa. Estos conciertos conforman parte de la propuesta musical para este verano en la playa de Lavarrosa.